el trabajo la forma de robo como fue o sea la forma no te sé decir precisamente porque yo estaba trabajando sabe adentro y no podía no puede salir para afuera el robo fue como a las nueve y media de la mañana el lugar específicamente fue en el casino platino del parqueo se lo llevaron este tipo seguro ya le pusiste tú de candado o sea candado no tenía más la realidad no tenía candado no puedo la mentira nosotros paquemos los motores cuando llegamos a las seis de la mañana normal como todos los días y nada no hay más de todo bien y precisamente hoy parece que ya no tenían para ir como ubicado algo y se lo llevaron cuando el amigo mío me dice compañero mío fulano y tú prestate moto y tuyo porque no está ahí y yo no voy a que yo no salió de aquí se nota y digo yo tú estás relajando cuando subamos que no está ahí no tenemos primero digo yo nada más de entonces el gerente me llamó me dijo que procediera a poner la denuncia para que vayan y puedan tener acceso a el vídeo para que puedan dar con el delincuente las únicas cámaras ya hay muchas cámaras y aunque el nombre tuyo cuál es alejandro garcía la marca y montes tuyo cuál es el auro un color negro en cuando está valorado ha valorado más mínimo como en 18 mil pesos y era que te defendía tú no era mucho pero ese es el que me movía en realidad tú me entiendes uno se siente más incómodo porque es el medio de transporte mío para ayudar y trabajo usted me entiende está bien gracias alejandro y suerte y suerte y suerte hermano mío gracias está bien ojalá que aparezca hermano mío si está bien alejandro gracias ok está bien